Cuentas claras es presentado por Financiera FDL Y ahora vamos a nuestro segmento Cuentas claras para analizar cuál es el impacto que ya está teniendo en el país las invasiones de fincas, tierras y propiedades dirigidas en algunos casos por elementos armados relacionados con el gobierno nos acompaña Mike Healy, presidente de UPANIC y además miembros de la delegación del sector privado en el diálogo nacional Buenas noches Mike Buenas noches Carlos Fernando, gracias por tenerme en tu programa y poder expresarle a la población como usted el sector agropecuario especialmente en todos estos diferentes temas lo que es toma de tierras y la producción En este momento UPANIC que ha estado monitoreando a través de sus diferentes capítulos y asociaciones que están en distintas partes del país, tienen algún registro de cuantas propiedades, fincas productivas o fincas semi urbanas y urbanas o propiedades urbanas han sido invadidas Mira, nosotros tenemos un dato hemos venido recuperando desde prácticamente a comienzos de junio esto se comenzó a dar a mediados de mayo comenzaron ya las invasiones en terrenos, en propiedades y es interesante, verdad lo que están invadiendo son las mejores propiedades los mejores terrenos, los terrenos más caros las propiedades más caras y te crean, me entiendes una preocupación para el sector productivo especialmente los miembros de UPANIC o sea, sabemos que esta es otra represión directa al sector privado que está unido en lo que es el tema de democratización y justicia todo el sector privado está unido a la parte del pueblo luchando por esa democratización y justicia que es lo que pide a gritos la ciudadanía a vos personalmente y a tu madre también a mi madre que fueron de las primeras que invadieron debido a que yo me imagino estoy en la mesa del diálogo y para poner presión ellos invadieron mi finca en Rivas están invadidas una finca mía y están invadidas dos fincas de mi mamá que es ciudadana americana todo esto lo que UPANIC ha venido haciendo es recuperando toda la información de todas estas propiedades para que tengas una idea al mes de a mediados de junio ya llevábamos nosotros alrededor de casi tres mil ochocientas casi cuatro mil manzanas que han sido invadidas en las cuales la mitad te podría decir es sector agro y la otra mitad que son maní caña y otros cultivos y en la otra es en la parte pecuaria que andan alrededor de las mil ochocientas dos mil manzanas pero te vuelvo a insistir esto fue prácticamente a mediados de junio ¿verdad? al día de hoy esto se ha incrementado mucho más nosotros seguimos estamos recibiendo alrededor de dos a tres denuncias con la documentación y lo que estamos es digitalizando y guardando toda esa información para en su momento dado apoyar ¿verdad? claro donde hemos podido poner denuncias donde hemos podido ampararnos con la policía en territorios que ha sido muy difícil pero se ha podido lograr algo ¿verdad? ¿Cuántos propietarios han sido afectados hasta hoy? yo puedo decirte que andan alrededor de unos 30 35 propietarios que son afectados al día de hoy puede haber mucho más pero al 15 20 de junio habían alrededor de 35 propietarios afectados eso es en propiedades de lo que es productiva ¿verdad? ahora en terrenos han habido tal vez unos 10, 15 también más más afectados pero nosotros mañana como Panic estamos al día de hoy seguimos trabajando y mañana vamos a estar poniendo en la página de Facebook de Panic el dato ya al día ¿verdad? de cuántas propiedades son quiénes son los dueños de estas propiedades dónde están ubicadas estas propiedades el tamaño de estas propiedades lo que se dedica a esta propiedad y el ciudadano o sea porque aquí no solo la mayoría son nicaragüenses los que están siendo golpeados pero aquí tenés ciudadanos italianos ciudadanos americanos ciudadanos centroamericanos o sea ciudadanos internacionales que han venido a invertir a este país han creído en este país están quitándole ese derecho que es el derecho a la propiedad ahora es interesante ver nosotros en enero no sé si te acordás el gobierno nos llamó y nos sentamos en el banco central a ver todo lo que es el plan de producción y desarrollo para el año 2018 al 2021 ¿verdad? y también el plan de desarrollo de lo que es el gabinete de lo que es la producción consumo y comercio que nos toca a nosotros como Panic trabajarlo en los dos informes que yo te voy a dejar copia de ellos en los dos informes Carlos Fernando es bien enfático sobre el tema de la seguridad en el campo y el tema de la seguridad y el derecho a la propiedad ¿verdad? aquí siempre se mantuvo de que si la propiedad el acuerdo que había con el gobierno era que porque nosotros tenemos 53 casos antes del 18 de abril habían ya 53 casos desgraciadamente la Procuraduría de la República no ha querido resolver esos casos que son casos bien claros ¿me entiendes? con pruebas bien claras o sea hay casos donde han ganado los juicios los dueños de estas propiedades y la Procuraduría por sus pistolas no quiere resolver el caso ¿verdad? ¿cuál es la diferencia con los casos del 18 de abril en adelante? vos decís que estos han sido acciones en contra del sector privado para presionarlos políticamente ¿cuál es el modus operandi de estas tomas de estas invasiones? bueno mira usualmente quienes están involucrados son en ciertos lugares alcaldes vicealcaldes secretarios políticos del Frente Sandinista más gente los CPC y gente allegada al que es el orteísmo ¿verdad? entonces esa estructura del orteísmo lo que ha hecho es buscar cómo presionar en los diferentes municipios y llevar a esta gente mucha de esta gente engañada ¿verdad? diciéndole que Daniel Ortega va a salir de esta crisis y como va a salir de esta crisis esas propiedades se las va a regalar el gobierno para que lo apoyen a Daniel Ortega y mucha gente no solo en ciertos casos hay gente que si hay propiedades que tienen 50 60 personas en ciertas propiedades de estas hay gente que se ha retirado porque han estado entendiendo de que al final de cuentas cuando esta crisis acaba esas propiedades tienen que regresar a su dueño ¿verdad? el derecho a la propiedad es un derecho constitucional como lo que ocurrió el sábado pasado en Managua en una propiedad urbana del grupo COIN donde había gente armada desplazaron a los guardias de seguridad y a partir de ahí se produjo una confrontación armada nosotros nosotros nos preocupa porque el sector maní por ejemplo ha tenido invasiones de tierra y puede afectar las proyecciones y el crecimiento que teníamos proyectado para el sector agrícola o sea el sector agrícola es uno de los sectores que puede salir al final de cuentas creíamos nosotros que iba a ser un sector que podría ayudar mucho al impacto que podía crear este impacto negativo en la economía pero al final de cuentas con todo este empuje de instigación de toma de tierra y todo está creando una desconfianza en el mismo productor que muchos productores están pensando si siembran o no siembran por un lado por el otro lado tenés el factor de la misma banca si la superintendencia le está diciendo si no me das esta información no podés acceder a parte de esos fondos que necesita el banco para financiar al sector agropecuario entonces vos vas a crear un vacío también en ese tema del financiamiento del sector agropecuario o sea lo importante es que la proyección que tenemos es un buen invierno que va a terminar supuestamente a finales de octubre noviembre puede ser que entre un niño o sea hay un 60% de chance de que entre un niño pero si te entra un niño en esos meses lo que te va a afectar tal vez es la producción de apante pero es que es la producción más pequeña hoy por hoy yo te puedo decir que la parte de frijol maíz lo que es caña de azúcar todos estos rubros están café están en proceso de trabajo y todo pero no vas a tener los datos exactos hasta tal vez a mediados de agosto donde comienza a salir lo que es la producción agosto y septiembre está saliendo la producción de primera y vas a tener la intención de siembra de lo que es postrera ¿verdad? pero tienen ustedes una estimación de cuál podría ser el impacto económico de estas tomas vos estás diciendo bueno crean un clima de incertidumbre tienen un efecto colateral también en la banca el informe que presentó Fulidez la semana pasada no contemplaba este fenómeno han evaluado ustedes cuál puede ser el efecto pues puede crearte un efecto tan negativo que pueden crearse pérdidas mira el sector agropecuario se financia de varias maneras mira se financia las casas comerciales que te venden los agroquímicos y los productos ¿verdad? de necesidad semilla etcétera es una fuente de financiamiento tenés otra fuente de financiamiento que es la banca privada y después tenés lo que son las microfinancieras ¿verdad? y claro la microfinanciera trabaja con fondos internacionales y esta puede haber una afectación en ese financiamiento especialmente al pequeño y mediano productor debido a que estas instituciones internacionales que le dan fondos a las microfinancieras puede con el problema que estamos teniendo ahorita entonces puede crear una represión una restricción ¿me entiendes? en dar fondo a las microfinancieras y uno de esos casos te lo puedo explicar es el sector hortaliza el sector hortaliza es un sector que las proyecciones que tenía prácticamente van a cumplir tal vez un 60% 50-60% de lo que tenían proyectado a sembrar ¿por qué? porque no tienen el acceso las mismas ONG están restringiendo un poco que son parte de esa ONG financia en este sector entonces aquí lo que puedes ver a un corto mediano plazo tal vez un desabastecimiento en lo que es hortaliza ¿verdad? eso no quiere decir que se puedan importar pero a través de importaciones tenés otro problema el IPSA se firmó un acuerdo a comienzo de año con la industria en el cual el IPSA iba a hacer unos cobros por las inspecciones de las plantas industriales para que estas plantas industriales tuvieran su permiso ¿verdad? al día para exportar hacia Europa Estados Unidos o los países donde exportamos ¿verdad? se había hecho una tabla en este tema donde lo que se le iba a cobrar por cada visita o sea la grande industria iba a tener 3 o 4 visitas al mes las pequeñas medianas industrias iban a tener 2 visitas al mes y andaba por un costo en las pequeñas y medianas alrededor de 800 a 1000 dólares en las grandes y ciertas medianas andaban por un costo de 2000 dólares mensuales iba a ser el costo hoy por hoy están siendo presionadas por el mismo gobierno a donde quieren hacerles cobros retroactivos ¿verdad? y y tienes industrias que les quieren meter cobros de 60 a 70 mil dólares retroactivos entonces esto te viene a afectar también tu costo de producción tu costo y puede afectar lo que es las exportaciones ¿verdad? El planteamiento del sector privado en el diálogo nacional es que la solución a esta crisis económica pasa por una solución política algunos dicen bueno reformas y elecciones anticipadas o la renuncia del presidente y la vicepresidenta de la república hoy se realizó un plantón de protesta aquí en Managua el próximo sábado se está convocando a una marcha nacional y mucha gente dice bueno pero el gobierno ha retomado la iniciativa a través del despliegue de fuerzas paramilitares en todo el país estos elementos de presión lo que ocurrió hoy la presión que se va a realizar el propio sábado ¿de qué manera pueden incidir en que se logre esa solución política? mira yo creo que es deber de todos los nicaragüenses luchar por sus libertades ¿verdad? lo que hemos venido viendo es como la población sigue al pie del arpa ¿me entiendes? luchando de una manera cívica por lo que es la democratización y la justicia de este país y nosotros vamos a seguir en las calles trabajando y apoyando a la población buscando de cómo llegar a través de esa presión llegar a convencer al gobierno de que es el momento de que ya es un final pues totalmente o sea no es sostenible y es bien importante decir la sostenibilidad porque esto temerma también lo que es la inversión extranjera mientras este gobierno sigue ahí Carlos Fernando vamos a tener una disminución en lo que es la inversión extranjera vamos a tener una disminución en la inversión nacional vamos a tener nunca vamos a tener una recuperación inmediata de la economía esto está en manos del gobierno al final de cuentas quien decide es el gobierno nosotros lo que podemos hacer es presionar nosotros podemos apoyarnos con las comunidades internacionales como hemos venido haciendo estamos esperando que todas las investigaciones el informe final que hizo la CIDH en la OEA y la hizo después también en Europa cuando le presentó a los derechos humanos de las Naciones Unidas es subliminal desgraciadamente aquí no ha habido intención en ningún momento de cumplir todas esas diferentes alineamientos que les ha dado la misma CIDH ahora si hay que ver de que la investigación no termine el 30 de mayo como estaban planteando ayer muchos de estos organismos internacionales aquí tenemos que pedir una prórroga yo creo que la cantidad de gente que ha muerto y ha sido agredida desde el 30 de mayo al día de hoy es una gran cantidad de personas que tienen que quedar a incluir la familia que quemaron en vivo el sector privado Upanik en particular cuál es el planteamiento que tiene sobre la salida política porque una gente dice bueno elecciones anticipadas ya el presidente no respondió al planteamiento de elecciones anticipadas lo ha pedido la iglesia lo han pedido los grandes empresarios lo han pedido diferentes sectores otra gente dice lo que estamos demandando es la renuncia del presidente Ortega hace una semana en este programa lo planteó de esa manera Lucy Valenti la presidenta de Canatur y la gente dice bueno el resto de las cámaras los grandes empresarios del COSEP realmente están enfocados en concentrarse en esa demanda nacional definitivamente nosotros nos debemos al pueblo y somos los representantes del pueblo en mi caso yo soy representante de alrededor de 2-3 millones de personas o sea porque aquí no estás hablando solo de los productores estás hablando de las familias de los productores estás hablando de las familias de los trabajadores estás hablando de un sinnúmero de la población o sea el sector agropecuario es el sector más grande y nosotros nos debemos como representantes del sector agropecuario exigir las mismas demandas que esté exigiendo el sector agropecuario y la población y nosotros vamos a seguir en esa línea Carlos Fernando nosotros vamos a hacer lo que la población nos está pidiendo y si la población está pidiendo de que renuncie vamos a pedir la renuncia de él y si la población está pidiendo que se adelanten elecciones porque al final de cuentas tenés que tener unas elecciones para escoger a tus nuevos dirigentes que son los que nos van a llevar hacia el futuro ¿verdad? la idea es ver de qué manera se hace de una manera con menor pérdida de vida con menor pérdida económica pero desgraciadamente no quiere entender el gobierno este tema y por lo tanto nosotros vamos a seguir en las calles vamos a seguir presionando vamos a seguir apoyando a los productores mira que interesante en la toma de tierra es algo que quería decirte la mayoría de los productores que se le han tomado su finca siguen manejando planillas y pagándole planillas a sus trabajadores que usualmente deberían de haber perdido el trabajo pero nosotros tenemos que darle esa lealtad especialmente a estos trabajadores que no es culpa de ellos que hayan invadido las tierras de nosotros entonces lo vemos injusto de que no se les pague salario entonces muchos de nosotros los productores por ejemplo en el caso mío yo estoy pagando las planillas de mi finca desde hace dos meses que están tomadas mi finca ¿verdad? una última cosa esta marcha del próximo sábado es de Managua o es de carácter nacional ¿tienen garantía los organizadores acompañamiento de las organizaciones internacionales de derechos humanos o de la iglesia para que la gente se sienta segura que no va a ser abatida por los paramilitares como ocurrió el 30 de mayo estuviste acá en este programa y después de la marcha del 30 de mayo se desató un baño de sangre ocurrió también algo parecido el sábado pasado y mucha gente dice bueno va a pasar lo mismo hay garantías de que tenemos alguna seguridad mira los organismos internacionales de derechos humanos tanto los internacionales como los nacionales definitivamente van a estar vigilando esta marcha y van a estar ahí también tenés todos los medios de comunicación periodistas programas etcétera internacionales que van a andar ahí también y además esto es también lo que tenés las redes sociales ¿verdad? nosotros tenemos esta marcha es nacional viene gente al interior del país mira no es que es nacional nosotros lo que hemos buscado por seguridad todos los eventos que hacemos Carlos Fernando y promovemos y apoyamos los tratamos de que no solo se hagan en Managua que también hayan en los diferentes departamentos también hayan reprise de todo este tipo de cosas y lo hemos visto o sea la marcha del sábado pasado no es que la gente va necesariamente a converger en Managua sino que se desarrollarán manifestaciones de manera simultánea el que pueda venir a Managua que venga pero también simultáneamente en los departamentos va a haber expresiones de protesta cívica y exigiendo lo mismo que es la justicia y la democratización que es donde estamos enfocados yo creo que los nicaragüenses nos debemos esa lucha tenemos que continuarla no podemos estar regresando cada 35 o 40 años al lugar de partida que nos hace un gran daño no solo al tema económico sino también a la pérdida de vida es deber de nosotros los líderes los empresarios los dirigentes de diferentes cámaras de apoyar y seguir trabajando de la mano con el pueblo para que esta lucha sea al final de cuentas una victoria de todos los nicaragüenses no una victoria de diferentes sectores gracias Mike Hilly presidente de Upanique miembro de la delegación del sector privado ante el diálogo nacional esta marcha está convocada para el próximo sábado teniendo como punto de reunión de inicio de la marcha la rotonda de la centroamérica centroamérica hacia la rotonda de la virgen la idea es caminar todos distintos juntos verdad y exigiendo lo que venimos exigiendo la democratización y la justicia del país gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial un saludo y un saludo